Caminar por un centro comercial en la ciudad de Maracaibo es constatar el nivel de deterioro de la crisis eléctrica. Tras los violentos saqueos registrados durante el apagón nacional del pasado 7 de marzo, los constantes cortes de luz no dieron tregua a varios establecimientos comerciales que no lograron reponerse. Juan Carlos Koch, gerente de operaciones del Sanvil Maracaibo, aseguró que muchos centros comerciales viven un cierre técnico ante la imposibilidad de mantener las operaciones sin energía eléctrica. Los 106 establecimientos comerciales que fueron atacados, 17 decidieron cerrar sus puertas por completo. El ciudadano está hablando de aproximadamente un 15% de afectación solamente de ese evento, sin incluir locales comerciales, comerciantes que han decidido cerrar sus puertas producto de la crisis nacional. Manifestó que los centros comerciales eliminaron los horarios nocturnos, tiempo donde se aplica el mayor racionamiento eléctrico. Los aires acondicionados trabajan en su mínima capacidad y las salas de cines redujeron sus funciones, proyectando solo en horas de la tarde. Mantenerse abiertos ya constituye todo un reto. Existe una resolución que invita a la autogeneración, bien sea parcial o total en función de las necesidades de cada centro comercial, pero no te creas una inversión que es cuantiosa, que hoy en día se hace mucho más inalcanzable. Aparte de eso, el tema de mantenimiento de esas unidades y, por supuesto, aun cuando las máquinas generadoras están censadas ante el Ministerio de Energía y Minas, el combustible siempre hay una limitante. Más de 100 establecimientos comerciales decidieron cerrar sus puertas de forma definitiva en los últimos dos meses. Desde el Estado Zulia para EBTV Noticias, Madeline Palmar. ¡Gracias!